¿Cómo poner comentarios azules en TikTok? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. En tu cuenta de TikTok, escoge el video que quieras comentar. Entra en los comentarios y coloca este comando, seguido de la palabra que quieras colocar en búsqueda. Ahora dale Enviar. Seguidamente, debes esperar al menos una hora. Actualiza tu app y ya verás que tu comentario está en azul. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.